Música 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 Bueno tenemos el papatul Es un plato tradicional de Yucatán La intención es de que rompa la yema de huevo Música Ok, super gracias Acabo de pedir limón en mi Siguiente plato y solo me trajeron limón Amarillo, pero al menos me trajeron limón Entonces le voy a poner limón Ni siquiera sé que verga es, solo le voy a poner limón Que luces también Música 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 Wow Creo que no me di cuenta de eso Creo que solo me lo comí y ya Música Música O sea creo que lo hice mal Pero me supo bien Me supo bien Y ya está en la boca todos en el claro MMMMMMMMMMMM MMMMMM Está bueno Rolísimas, ¿verdad? Un poquito, Rolísimas. Todos son de hombres, ¿no? Supongo. I guess, man. ¿El de hombres cuál es? Oigan, solo quiero como, mientras orino, aclarar que fuera del limón y así, está muy rico lo que me están sirviendo en Puyol. Está súper rico. Felicidades, Enrique, lo lograste. Te creo. Al fin te creo. Vamos a echarle limón a mi taco de campachi con trufa y melote de la sierra de Oaxaca. Estoy comiendo este whatever, lo que sea, en Puyol. Está delicioso, pero ¿cómo le falta un limoncito? Está este amarillo, está este verde, pero yo prefiero 100% echarle un poco de verde a cualquier platillo que se pueda porque es muy delicioso echarle limón a cualquier platillo. Siempre echen el limón o echen lo que quieran a lo que quieran. Increíble. Está increíble. Impresionante. Este platillo de Puyol estuvo delicioso, delicioso, pero gracias a el limón que le puse. Acabo de vomitar el descozado de Enrique Olvera y perdón, Enrique. Shit happens, man. Estamos comiendo muy rico. This is a Mali de color un poquitín de limón. Solo un par. ¡Mmm! 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 Justamente Enrique sabe mejor con limón, neta, sabe mejor con limón, le acabo de echar como 6 limones Sabe mejor, pero entiendo, entiendo el hype, entonces sí wey está chido, limón está muy verga, pero con limón wey Pues traigo una piernita que podría como Súper bien, el postre está de culero, perdón, pero el postre es como un lado de Roxy, pero ya tres días el postre está de la verga Pues está bueno, si le faltas un Aquí tengo un par de En tu bolsa Louis Vuitton Tengo un par de De limones Este churro como que se ve muy rico, pero que tal con un poco de Los limones, ¿no? Tantito más, claro Lo bueno es el limón Estamos en México, ¿no? Es que como que ¿Está bueno o no? Uffu ¡1 me cúo! ¡1 me cúo! ¡Gracias!